Se que te quieres marchar Se que me quieres dejar Conmigo no vivirás Es el deseo de ti Ayer te vieron pasar Del brazo de mi rival Pero no vuelvas jamás Porque no me encontrarás ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Vas a sufrir sin mí? ¿Vas a llorar sin mí? Y vos, ¿qué ves, qué vas a hacer? ¿Qué vas, qué vas a hacer? ¿Vas a morir por mí? Y vos, ¿qué vas, qué vas a hacer? ¿Qué vas, qué vas a hacer? ¿Vas a morir por mí? Ayer nomás Yo por tu vida me jugaba Y por tenerte tan cerca mío Nada importaba Pero tú estabas Mírame ahora Mírame ahora Ya no estoy sola Pero te engañas Tú estás marcada Por mentirosa Se quedará muy sola esa mujer ¿Cómo se lo merece esa mujer? Ya no quiero nombrarla De solo recordarla Se me eriza la piel Se quedará muy sola esa mujer ¿Cómo se lo merece esa mujer? Que fue un ave de paso Que voló de mis brazos Para nunca volver Dime Dime ¿Quién tiene ahora tus besos? Aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado ¿O me has dejado de amar? Quiero Poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisionarte muy fuerte Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Y entraré en tu ventana En cada mañana Cuando salga el sol ¡Viva!